¡Hola con todos! Quiero comentarles acerca de cómo nació este espacio de la entrevista con Lore Chérez. Bueno, pues del sueño, de una idea de entrevistar a todos aquellos de esos personajes que conocemos sus logros, sin embargo, que no conocemos de ese lado humano. Es decir, conocer algo de su familia, de sus amigos, de esos tropiezos, de lo que les ha impulsado a levantarse. La entrevista con Lore Chérez a través de este canal, en escena.